Muy buenas a todos, aquí no te sirve de algo, un vídeo nuevo, un vídeo más Otra vez Ya iba tocando un poco hablar otra vez Sobre el tema otra vez, volvemos otra vez con uno de los temas Que a mi personalmente me toca mucho los cojones A niveles bastante monumentales Y es otra vez el tema del downgrade Básicamente la gente Ha visto un vídeo en Youtube O lo ha visto en el directo, en este dos play Como yo lo vi Y ya el juego pues lo han visto y tiene downgrade Vale, tiene downgrade porque lo han visto En una calidad de directo De unos 480p Vale, una calidad bastante Bastante inferior Vale Cuando yo termine el directo, y yo flipa, hay que decirlo todo Si no tenéis la de, en el final del directo Lo veréis, me flipa bastante La cuestión es que Se vuelve otra vez con lo mismo, el tema otra vez De, ay, es que el juego tiene downgrade Es que el juego tiene downgrade No, no entiendo Como a día de hoy seguimos con la misma Gilipollez Directamente hay que decirlo todo Seguimos con la misma tontería De que De que este tipo de videojuegos Tienen downgrade Paso con God of War Sale al mercado Zasca pa' tu boca Con Spiderman Paso absolutamente lo mismo Con el tema de los charcos Sale a la venta Zasca pa' tu boca Y con Death Stranding Porque han estado más pendientes De las De las tonterías que ponían Kojima De la prensa y demás Más que en el tema del downgrade Y demás Pero es lo de siempre Es lo de siempre Ven un gameplay Perdón Un trailer A calidad A 400p O con calidad Muy inferior ¿Vale? Una calidad Bastante Bastante baja Y ya con eso Pues ellos ya tienen la excusa Para decir que ese videojuego Tiene downgrade Pasándose en un video de youtuber No han jugado al videojuego Ni nada Simplemente han cogido Y han dicho Hemos visto aquí El trailer de youtuber O lo hemos visto En el directo de Steve of Play Lo hemos visto Una calidad De 400p Básicamente una calidad Bastante inferior Y ya con eso Ya digo Por internet Que el juego Tiene downgrade El juego tiene Un montón de Que no se ve bien El juego Se ve como el puto culo Pero luego salen juegos Como Yoshi O el Zelda Link's Awakening Y Y el problema De lo que serían Los frames y demás Eso no me interesa comentarlo Que el juego vaya ralentizado De cojones Eso no me interesa decirlo Aquí ¿Para qué vamos a decir eso? Decimos mejor Que Link's Awakening Es una obra maestra Y que no tire fallos Volvemos con la tontería De siempre Yo tengo que decirlo todo Yo me he visto El trailer Me lo he visto En todas las calidades Que he podido Directamente Y tengo que decirlo El juego se ve Se ve increíble El juego yo lo tengo que decir Que se ve Lo que se ha visto En el trailer y demás Se ve jodidamente increíble Y siendo Naughty Dog O sea Conociendo a Naughty Dog Después de lo que ha hecho Con el primer De Last of Us ¿Creéis Que yo no voy a tener Confianza en ellos? Después de De Last of Us Y todos los juegos Que han ido sacando Al mercado Naughty Dog Es sinónimo de calidad Calidad Y excelencia Y no puedo decir Lo mismo De otras compañías ¿Qué queréis que os diga? Es que me parece Una gilipollez Que a día de hoy Sigamos con la tontería Del downgrade Sigamos con la Con las mismas Gilipolleces Yo por ejemplo Ayer jugué A la demo de Medieval Y la jugué En Playstation 4 Slim ¿Vale? Yo no jugué En la versión De Slim De la Play 4 Y el juego se ve bien El juego Se ve bastante bien Pero hay que decirlo todo El juego tiene unos problemas De optimización Que es que se ven Directamente Se ven bastante Y yo sinceramente Espero que esto Para el día de salida Este arreglado Este arreglado Y el juego Vaya fluido En todo momento Es que hay que decirlo todo Si no También podemos coger Ejemplo de Crash Del Crash Básicamente Pero claro Es que volvemos Otra vez a lo mismo No, es que el juego Dark of Us Tiene downgrade Porque he visto Un vídeo en Youtube Y ya con eso Yo me baso En una opinión Sin puto sentido Y sin fundamento De decir Que el juego Tiene downgrade Y que realmente Lo que se vio en el E3 En el En el evento En el que sacaron El gameplay Digo que eso No se vio Directamente Que no se ve Absolutamente igual Yo la verdad Estoy cansado Ya estoy bastante Cansado de decirlo La mejor forma De saber Si un videojuego A mi Yo sinceramente Esto a mi Realmente me da lo mismo Si el juego Me atrae Y me mola Me la va a sudar El downgrade Me la va a sudar Todo Pero es para estas personas Que están siempre Con la tontería Del downgrade La única forma De saberlo Es jugando Al videojuego Jugando al videojuego Y ya Os han cerrado La boca De mil formas Y vosotros Seguís con la ¿Qué quieres que os diga? Yo lo que he visto De Last of Us De Last of Us Part 2 Me mola Me encanta A mi me encanta Sinceramente Lo que he visto Me ha molado bastante La verdad Siendo anotidos Confío bastante en ellos Al igual que Que con Microsoft Con Ori Con el Ori Este nuevo Que van a sacar El año que viene Que la verdad Le tengo también Muchísimas ganas Al nuevo Ori Y también Al No More Heroes Al No More Heroes 3 Tengo confianza La verdad En Microsoft Por ejemplo Yo mi confianza La tengo en el En el Ori Y es un juego Que artísticamente Es precioso Y en ningún momento Veo yo comentarios De No es que el juego Tiene downgrade Yo ese tipo de comentarios No los veo En ese juego Tampoco los he visto En el Gears 5 Es que hay que decirlo todo Es que vamos Es que tiene tela O con Nintendo Con el Con el No More Heroes Vale Es que ha salido un trailer Podemos decir Una cinemática Pero yo no veo a la gente Desde que salió El primer trailer De De las two fast parties Ya estaban con el plan No es que eso no lo mueve La play 4 Eso no lo mueve La play 4 Eso se llama play Este son 5 Pues toma Fecha de lanzamiento Para 2020 Para play 4 Que luego saldrá Me imagino Retrocompatible Para la Para play 3 Son 5 Pero eso ya es Un demagard Pero que sigamos A día de hoy Con las gilipolleces De no Es que tiene downgrade Pues sinceramente Es que me estamos llegando A un grado de estupidez Que supera Lo Que supera Los límites humanos Es que hay que decirlo todo Bueno hemos llegado A un punto De De estar siempre Con las mismas gilipolleces O sea macho Tan difícil es disfrutar Del videojuego Vamos a ver Si no te gusta el juego Te lo compres O directamente Tienen mil juegos Para jugar en el mercado Pero es que siempre pasa lo mismo Siempre se crea Ese Ese ciclo de mierda Directamente Ese ciclo de De mierda De vicio de mierda De echar mierda A las compañías O sea de echar mierda A Nintendo A Sony O Microsoft Por el juego que ha salido A mi por ejemplo El Link's Awakening Pues no me convence No me convence Tanto que me lo venden Como una historia Oscura y profunda De la verdad Una amiga Estuve hablando con esto De una amiga La verdad Y como vas en profundidad Pero me sigue sin convencer Es un juego que no me tira No me tira Me quedo mil veces Con mayor asmags La verdad En el tema Del apartado gráfico Y todo O sea de absolutamente todo Trama y todo Yo me quedo mil veces Con mayoras La verdad Me parece una trama Muchisimo más oscura La verdad Y yo no veo a la gente Quejándose de esto Yo no veo a la gente Quejándose de De lo de la trama Y demás Y vosotros diréis Pero esto que tiene que ver Pues Lo mismo que con el downgrade No entiendo Cada vez que sale Un vídeo O un gameplay O lo que sea De un videojuego Que todavía no ha salido a la venta O le falta tiempo Para salir Lo mismo que con Cyberpunk Enseñan un trailer A una calidad de mierda A una calidad Completamente inferior Y ya el juego Se le trata de downgrade Y hostias A mi me gustaría La gente que critica Este tipo de aspectos A mi me gustaría Que cogieran Y se metieran A desarrollar un videojuego A ver si A ver si después De estar ahí Durante dos O tres semanas Creando una parte Del videojuego A ver si A ver si pensabais Lo mismo De estar soltando Las gilipolleces Del downgrade Yo la verdad Yo lo pienso De esta manera Y yo he hecho Yo he hecho Aunque sea por el RPG Maker Yo he hecho un videojuego Coño He hecho una parte De un videojuego Y coño Puedo decir Oye Es jodido de cojones Jodido Es que es el RPG Maker Por lo menos Yo he hecho un videojuego Aunque sea una mierda Pero yo he hecho un videojuego He hecho un videojuego Y sé lo duro que es Directamente Sé lo duro que es Trabajar Trabajar Tanto con el RPG Maker Como cualquier programa Como puede ser Unity El que sea Vosotros no sabéis El tiempo que lleva Desarrollar un videojuego Pues yo lo digo Tanto que criticáis Del downgrade Y tonterías de estas Me tengo vosotros A desarrollar un videojuego A ver si lo hacéis mejor No es que yo digo Mi opinión Si Tú puedes dar Tu opinión perfectamente Me parece Me parece perfecto Que tú des tu opinión Siempre y cuando Esa Esa opinión Tenga alguna justificación O algo Alguna justificación O algo Por lo que realmente Valga la pena comentar Pero simplemente Ver comentarios como Ay es que el juego Tiene downgrade Pues a mi eso me parece Una gilipollez Me parece una chorra Y una estupidez Tengo que decirlo todo Y esto lo mismo Que te lo puedo decir yo Que como ves Estoy tranquilo Ni estoy dictando nada Estoy Pues tranquilo Perfectamente Te lo podría decir Cualquier otra persona Y muchísimo más agresivo Es que Hemos llegado a un punto En el que ya Ya cansa un poquito Ya toda la mierda Siempre del downgrade Es que pasa lo mismo Con 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 lo de siempre Es que el juego Tiene downgrade Es que el juego No ha salido a la venta Hijo de mi vida No se puede hablar De un videojuego Si todavía No ha salido a la venta Como vas a decir Que un videojuego Tiene downgrade Si no has jugado Si lo has visto Nada más Que en un En youtube O en un directo A calidad 400p 480 Yo que se A calidad que sea Que este En directo Me da igual Ahora mismo No voy a poner A profundizar En las calidades De los videos Pero la verdad Me parece Me parece que estamos Llegando a un punto De estupidez Absoluta Os voy a dejar Aquí en la En la caja de descripción El trailer De The Last of Us Parte 2 Con la calidad 4K Los que no tengáis El tema No podáis usar La resolución 4K Meterle la 1080p No le pongáis Menos de esa calidad No pongáis Ni 720p Para abajo No De 1080p Y si podéis 4K Y le echéis un vistazo A fondo Y luego venís al video Y me comentáis Oye Pues se ve bien El juego Se ve bien O si veis todavía El downway Pues mira No sé Tío Será que yo no tengo El ojo biónico Será que yo no tengo El ojo biónico Ese que solo funciona Con Zelda O con los juegos De Nintendo En general No sé Yo es algo Y no solo con Nintendo A ver No solo me refiero A Nintendo Si yo también Me refiero a los de Xbox No solo me voy a centrar En un sector En los de Microsoft Bien Pues nada más Dejadme a ver Decidme a ver Que pensáis En los comentarios Nos vemos En los comentarios En los comentarios